Muy buenos días amigos, pues aquí estamos nuevamente llevándoles a cabo otro video y pues acá como podemos ver ya estas temecateras pues ya están floreando ya estamos en el mes de febrero y pues es tiempo de que esto floree ya el campo pues como pueden ver ya está seco ya los árboles de huamuchil también ya están floreando y eso es alimento para las chalis o chachalacas como le queramos llamar es un ave como parecido al guajolote que es bueno casi del mismo tamaño y pues de esto se alimenta ya los aquí podemos observar que tiene muchísima flor aquí podemos distinguir cómo es la flor de matarrata vean está nada de hoja es pura pura flor antes esta florecita la ocupaban para las bodas en vez de aventar arroz o confeti aventaban ese tipo de flor y pues todo era más natural verdad no se contaminaba tanto porque esto pues se degrada y se utilizaban en las bodas cuando las personas se casaban en esa temporada claro porque en otros tiempos pues no hay y aquí estamos ya a mediados de febrero y pues miren sigue floreando lo que es la matarrata y ya aquí tenemos a estos mangos que ya bueno este mango que ya está floreando tiene su florecita ahí va ya este poco a poco esto va va pegando parece que la florecita ahí está para el mes de mayo a finales de mayo a principios de junio ya va a haber mangos esperemos que podamos disfrutarlos miren está bien cargadito este mango acá está y pues lleva mucha flor lleva muchísima flor aquí abajo tenemos algunas matas de cuatomate y esa pues tiene su cuatomatito ahí todavía está no sé si logran distinguir y esas y este y esas plantitas es de linole ahí hay algunas pero bueno seguimos aquí con el mango y como vemos pues ahí está miren tiene muchísima flor este árbol ahorita le vamos a echar unos botes de agua para que la flor pegue pegue y podamos disfrutar los mangos en este tiempo en mayo junio y pues este mango es dulce es dulcecito ya como les decía ya los cerros están poniéndose marrones bueno de hecho ya están marrones porque ya es tiempo de secas aquí vemos otra planta de cuatomate que también siguió su cuatomatito miren ahí está eso ya no ya no se come ya está macizo esto lo vamos a ocupar para sembrar más plantas de cuatomate y como ya habíamos visto en otros videos anteriores eso que tenemos aquí pues es la moringa ustedes si lo buscan en internet pues van a ver que este arbolito pues tiene muchos beneficios muchas propiedades que son benéficas para el cuerpo humano eso tenemos son unas vainas son vainas de moringa aquí este en su interior aquí está esta semillita eso ya está bien pasado ya tiene tiempo que se secaron pero aquí están las perlitas miren y como está bien seco ya se caen con facilidad miren aquí están las perlitas ya son perlas de moringa para tomarlas se quita lo que es la cascarita y se queda la pura almendrita esa que está dentro esa que está aquí adentro de color blanco esa es la almendra de la moringa ahí si buscan ustedes en youtube van a ver que esta plantita o este arbolito pues tiene muchos beneficios este para el cuerpo humano yo les podría ahora si les mentiría no soy médico pero ahí pueden investigarlo y aquí tenemos miren dicen que pues se aprovecha todo desde la raíz la hoja la flor las perlitas esas que tengo aquí en la mano estas se consumen unos dicen que hay que consumir dos perlitas al día y la verdad pues yo si las he tomado y si como que te da mucha energía para que realices muchas actividades otros secan lo que es la hoja y después la muelen y se toman una cucharadita al día con inclusión en agua tibia no caliente para que no pierda sus propiedades y pues todo ahora si todo se ocupa de este arbolito y pues crece muy rápido en en un año esta planta puede crecer rapidísimo mucho y también no ahora si con que siempre uno la semilla de perla pues si nace no se chequea como otras plantas y aquí tenemos más vainas ellas son de la temporada pasada por eso ya se ven así muy secas este pero ahí adentro están las perlitas aquí vienen otras esas están verdes y dentro de poco pues igual van a estar buenas entonces si ustedes tienen pues aprovechen la verdad y como les digo si quieren más información de este árbol de lo que es la moringa pues busquen en internet cuáles son sus beneficios para qué sirve como les mencionaba pues dicen que para las personas diabéticas pues les ayuda mucho para controlar lo que es su nivel de azúcar y pues este es el arbolito y aquí pues tenemos unas plantas de sábila que ahorita pues están están floreando y ahí andan también las abejitas andan trabajando aquí podemos verlas ahí está una abejita que está trabajando está llevando lo que es el néctar para su panal para su colmena y aquí tenemos a más aquí hay otra otra abejita si pueden lograr ver ahí hay algunas que andan volando miren ahí están y se escucha el zumbido ahí tenemos a otra la otra que está trabajando estas son plantitas de sábila que hay aquí y ahorita aunque está la sequía pero pues están floreando y aquí hay más aquí hay más plantitas de sábila y toda toda ha estado floreando se ve muy bien amarilla amarilla inclusive la flor se come así fritita miren ahí está esta florecita se come así frita sabe buena es parecida a la flor de casaguate esta es sábila y para plantar sábila pues ahí le nacen sus hijitos y eso que van haciendo se vuelve a plantar otro lado y ahí nacen más sábilas más plantitas de sábila porque no no da semilla esta planta pues no da semilla aunque da flor pero no da no da semilla donde nace es aquí abajo de la raíz ahí salen sus piecitos salen más plantitas de sábila y esas se vuelven a trasplantar y nacen otro lado regresamos ahí están y ahí arriba está otro otro machoncito de sábila aquí está este otro machoncito de sábila yo creo que para el mes de mayo vamos a plantar más más plantitas para que haya mucha sábila y no con el fin de comercializarlo sino para que las abejitas pues tengan tengan que comer y produzcan lo que es la miel porque si a veces hace falta también la miel y aquí andan andan apuraditas trabajando y pues eso nos hace falta que haya más plantas de sábila que para que floreen y así este pues pueda puedan producir su miel estas abejitas que se esmeran mucho trabajando bueno vamos a dejarlas que sigan trabajando vamos a ir a otro lado estas de acá apenas el año pasado las plantamos y miren ya también están floreando ahí abajo pues hay otras que también este las plantamos y pues ya ya están floreando y esto es lo bueno de que florean rápido un año y miren ahí van ahí está ahí está una aquí está esta otra y más allá abajito están otras que están floreando estas abilitas igual se van a expandir y van a echar más hijitos más plantitas ahorita vamos a subir aquí vamos a ir a un ciruelo a ver si ya tiene ciruelitas porque estos como podemos ver pues ya están floreando ya empieza también la época de ciruelas aunque recuerdo que anteriormente en enero pues ya ya había ahorita todavía no no hay pero vamos a buscar a ver si podemos encontrar algunas ciruelitas porque para poder cocinarlas acuérdense que así herviditas pues saben muy bien aquí adelante hay un sopilote unos dicen que yo lo conozco como sopilote otros dicen que es la caoba caoba aquí adelante hay un árbol de sopilote otros dicen que es la caoba es una madera muy dura y este pues se comenta que es madera preciosa esos árboles tardan muchísimo tiempo en en crecer y por consiguiente la madera pues también es muy dura y muy buena para lo que es los muebles muy apreciada esta madera y este arbolito pues si ya quien sabe cuántos años tenga miren ahí está aquí en la mixteca lo conocemos como sopilote pero les decía otros dicen que esta es la caoba ustedes me sacarán de dudas a lo mejor estoy confundido pero pues es lo que comentan y este pues la verdad no sé cuántos años ya tenga porque si ya está muy grueso el arbolito y como les comentaba pues crece muy lentamente aquí está una parte ya se secó pero lo demás está verde miren ahí está este árbol quien sabe cuántos años cuántas generaciones ya han pasado y este arbolito pues aquí sigue de pie y a ver cuántas generaciones más excelente arbolito es uno yo creo que de los más viejos de aquí de este lugar de Tlalacuaco aquí tenemos una granadita miren así las conocemos estas granadas silvestres aquí está esta se abre y se come pero esta ya está picadita miren ya no eso que tiene aquí adentro esto se come vamos a cortarla está un poco picada miren acá la vamos a abrir ahí ya está abierta pero pues ya está seca de que estaba picada pues ya se la comieron los animalitos ahí está la matita a pesar de que no llueve está fresca y ahorita pues llegué donde estaba el ciruelo pero no no tiene nada está floreando apenas este y pues vamos a bajar por este camino vamos a bajar aquí a la barranca está algo pesadita la bajada pero pues tenemos que bajar para llegar al otro camino a ver este que tanto me tardo porque está algo algo feito pero pues ahí vamos vamos a tratar de no resbalarnos ni caernos para llegar allá a la barranca está haciendo demasiado calor se siente que pega bonito el sol pero pues hacemos ejercicio también ahorita les voy a mostrar la flor de peinecillo y por qué se llama así miren aquí hay unos unas flores que están bajitas aquí están miren ahí están las flores de peinecillo y se llama peinecillo porque se asemeja a un peine vamos a ver si podemos cortar una y se las muestro esta es la flor de peinecillo miren se asemeja a un peine y de ahí su nombre y como ven son un montón como de florecitas y tiene néctar y ahí viene también la abejita y se la come ahí está si logran ver como se ve como agüita por dentro es lo que comen las abejitas y ahí su nombre peinecillo eso sirve también pues me parece que para los animales cuando se enferman no recuerdo qué enfermedad pero pues también es medicinal y a lo mejor ustedes también la conocen aquí está está floreando ahorita tiene muchísima flor pero está arriba es una enredadera una planta trepadora miren ahí está hay de colores amarillas anaranjadas entonces pues esto es el colorcito que tienen aquí este tipo de flores este tipo de plantas y pues bueno amigos aquí nos despedimos de este video esperando que ustedes tengan un excelente fin de semana y adelante adelante